Internacional, Estados Unidos. Obispos estadounidenses rezaron por la paz en Tierra Santa. La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos ofreció el 13 de mayo sus oraciones por la paz en Tierra Santa, frente a la escalada de violencia y del conflicto entre Israel y Palestina que provocó decenas de muertos. El presidente del Comité Internacional de Justicia y Paz de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, Monseñor David Malloy afirmó que los obispos de los Estados Unidos lamentan enormemente que las tensiones latentes estallaran en violencia en Tierra Santa. Es un ciclo que lamentablemente hemos presenciado y contra el que hemos hablado muchas veces, pero debido a nuestro gran amor en Cristo Jesús, permanecemos siempre presentes y cerca de la gente de esta tierra hasta que la paz de Dios reine en su plenitud para siempre, agregó. En su mensaje Monseñor Malloy pidió a todas las partes en el conflicto que detengan la violencia y señaló que la muerte del vecino solo sirve para demonizar al adversario y profundizar las pasiones que dividen y destruyen.